El Organismo de Salud Pública de África ha declarado una emergencia continental por la enfermedad Mpox, anteriormente conocida como viruela del mono. El director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África, Jen Kaseya, instó a los estados miembros de la Unión Africana a autorizar rápidamente una respuesta de emergencia para frenar la propagación del virus. La medida busca movilizar recursos y coordinar esfuerzos regionales para enfrentar esta crisis sanitaria. Entre las acciones previstas se incluyen campañas de vacunación masiva y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. La Mpox es altamente contagiosa y puede ser mortal en los casos más graves, lo que hace crucial la intervención rápida y decidida en todo el continente.